Hola que tal amigos como están? Estimadísimos amantes de la tecnología, de la innovación a todos aquellos amantes del proceso de SMT electrónica hoy vamos a ver como generar un programa en el PT200 System usando Line Converter cabe mencionar que este software de programación es utilizado para crear programas para las marcas de las marcas Panasonic, principalmente modulares CM401, CM402, CM602 y DT401 para ello primeramente necesitamos contar con ya un CAD, un XY o un centroide como tal cual ustedes ven aquí en pantalla posteriormente necesitamos tener a la mano un encabezado ya esta información recabada como referente al nombre del modelo, producto, ensamble, revisión del mismo necesitamos también el número de placa, revisión de placa, también contar con el Gerber, el CAD, el XY centroides dependiendo del software de programación a utilizar, el BOM, una placa físicamente y también identificar el proceso, el flow process, es decir como correrá la placa en la línea de producción también contar con los datos del bordara, es decir las dimensiones de la placa largo, ancho y tignes aquí debemos determinar ya también nuestro punto de origen, queremos trabajar en base ya a los centroides o los datos del CAD previamente ya elaborado, necesitamos tener a la mano el board recognition que es decir contar con los datos de los fiduciales, seleccionar los puntos A, B, A, B, C dependiendo del caso, desea uno, dos fiduciales, te recomiendo utilizar dos fiduciales máximo, tres tener a la mano ya las coordenadas del primer fiducial, segundo fiducial y tercer fiducial según así sea el caso también seleccionar la referencia, para este caso a los panazones que utilizan 125 y 126 comúnmente usado la 125, seleccionar el shape recognition, ya sea círculo, dona o cuadrado, también debemos tener a la mano la dimensión o lo que mide el fiducial, normalmente es un milímetro, ya teniendo todo esto como anteriormente ya dicho necesitamos empezar a trabajar con nuestras librerías, crear nuestras librerías, en este sistema PT-200 existe el Parts Library Editor, es ahí en donde se generan o se crean todos los números de partes para cada modelo a generar, de esta forma como generar una librería en el sistema PT-200 usando el Parts Library Editor, ya subimos un video que igual vamos a dejar aquí para que ustedes no alcancen a visualizar, entonces ya teniendo aquí todo lo necesario, ya haber creado, recuerden primero antes de generar un programa en el sistema PT-200, en el Line Converter, deben trabajar primero en sus librerías, yo eso es lo que recomiendo, sí, entonces ya abrimos nuestro sistema PT-200 se muestra así tal cual ustedes ven aquí, el día de hoy únicamente vamos a mencionar el Line Converter damos un clic o doble clic aquí, abrimos nuestro Line Converter y se muestra tal cual ustedes aquí ven en pantalla, posteriormente le damos un clic al botón Import que aparece aquí y nos abre esta ventana, igual nos vamos a la pestaña Cardara en donde le damos un clic en donde dice Refer, al darle clic en Refer nos manda aquí a la dirección en donde hayamos guardado nuestro archivo CAD, nuestro XY o nuestro centroide, lo buscamos y le damos clic al botón abrir y automáticamente pues se manda ya aquí a esta dirección y nos vamos a especificar el formato, escogemos el adecuado en base a lo que vamos a utilizar, recuerden que para el Line Converter aquí en el sistema PT-200 siempre son punto map tal cual aquí se muestra en pantalla, seleccionamos eso, le damos posiblemente clic al botón OK y pues nos va a mandar ya a esta ventana en donde vamos a ingresar, únicamente aquí podemos poner más datos pero los más, el más importante es la primera, dice File 9, File 9 perdón, necesitamos ingresar el nombre del modelo, revisión y lado tal cual viene en el botón, posteriormente damos clic al botón OK y nos aparece esta confirmación si queremos agregar las partes o los materiales o librerías que vienen ahí a la base de datos, en mi caso si ya trabajamos previamente con la librería recomiendo que le den no al botón no porque se le dan, si van a únicamente van a saturar la base de datos porque ya hay librerías hechas previamente y le va a agregar otra extensión a estos que agreguemos y le damos el botón inglés, recomendable es darle no y continúa de esta manera y se muestra el proceso como está haciendo la importación, ya haber importado sin ningún error le damos clic al botón close, ya haber hecho eso se nos queda así tal cual y escogemos el programa o el archivo que habíamos cargado en base al nombre asignado le damos doble clic y abre, de esta manera se muestra de inicio el PCB editor, aparece el board data, block data y todo lo que ustedes ven aquí, el primero trabajamos sobre el board data, que vamos a hacer en el board data es ingresar los datos que previamente les dije que debemos tener encabezado como las dimensiones de la placa y el punto de origen, lo seleccionamos y posteriormente igual hacemos lo mismo con el board recognition y asignamos lo que ya hemos mencionado, todo lo que te pide aquí, seleccionamos nuestra referencia, las medidas de cada fiducial, en este caso les digo siempre por darles un milímetro, tal cual luego posteriormente le damos clic al botón ok y así nos vamos de fiducial, en fiducial posteriormente se brinca, le damos al botón next y se brinca al block data y se muestra tal cual, como vimos el archivito al inicio de este video, únicamente le agrega ciertos campos, ciertas columnas como el skip, pero todo lo demás pues está integrado así tal cual, nosotros lo agregamos, pero el reference del signator aquí ya le llama comment y esta es la prioridad estándar o la que ustedes elijan, luego le damos clic al botón next y se brinca al block attribute, en el block attribute aquí se agrega esta información que nosotros querramos en dado caso que sea una platita o un modelo con varias platitas y posiblemente le damos clic al botón next y se brinca al expansion, en el expansion aquí únicamente le damos que al clic al botón yes y empieza ya el proceso de ejecución a expanderse, se termina tal cual así se muestra aquí en pantalla, el que es el expansion, el expansion es únicamente ya la unión del block data con el block attribute, si por ejemplo aquí en el block data, en este caso tenemos únicamente 33 montajes, es un modelo sencillo con una sola platita, no tiene más platitas, es decir no es un panel, es una platita, pero si fuera un panel trajera a lo mejor si fueran 30 montajes en el block data, pero si le agregamos 4 paneles, es decir perdón 4 platitas, si fuera un panel con 4 platitas multiplicaríamos 4 por 3, 12 serían 120 montajes, aquí aparecería en el monddara, serían 120, porque el block attribute, el expansion recuerden es la unión del block data más el block attribute, posteriormente le damos clic al botón next y se link al data check en donde va a verificar todos los datos que ingresamos previamente estén correctos y aquí nos va a arrojar los warning o los errores dependiendo sea el caso, se dan cuenta empieza a cargar y así tal cual les puede marcar errores, esto pasa normalmente cuando no hemos hecho una buena base de datos o no hemos creado librerías antes, por eso recomiendo en mi caso siempre antes de meternos aquí a cualquier software de programación, primero hagan las librerías, si ya después que hayan corrido el data check y todo marque en ok, no haya ninguna leyenda en rojo, pues ya le damos clic al botón close, quiere decir que todo está bien y pues prácticamente ya nos brinca a otra pantalla tal cual ven aquí en ustedes ahorita, es el assign, en assign únicamente puedes tu ya agregar aquí en el red un arreglo de feeders o un arreglo de botillas previamente ya hecho de acuerdo a familias, dependiendo sea el caso, puedes utilizar este botón de lo contrario técnicamente le das clic al botón next para que el software automáticamente haga una asignación en base a como el software lo quiera hacer y le das clic al botón yes confirmando que así sea el caso y asigna, empieza el proceso de asignación de partes y se brinca al botón simulate y se queda así como ustedes ven aquí en pantalla, te muestran ya segundos, cuántos segundos hará esta máquina esta es una línea que está integrada por tres máquinas, M401, M402, DT401 y muestran cuántos segundos hará cada máquina para que tu, si le das un clic a esta máquina o a esta, esta, le das un clic a cada una, se va a desplegar las tablas que están integrados, los carros que tiene cada máquina y tu puedes, estos que están en azul, los puedes mover de posición si así tu lo deseas para tener una mejor optimización en dado caso que no esté correctamente hecho aquí te puedes visualizar también los no son asignados en base a alguno de partes que tiene el modelo ok, ya haber hecho el derecho correctamente pues únicamente le das clic al botón close y prácticamente sería como generar un programa en el sistema PT200 usando Line Converter, recuerda que después de esto pues si hace falta otro paso para que tu puedas cargarlo a la máquina porque en esta herramienta, tu de esta herramienta Line Converter no puedes tu cargarlo directamente, tienes que exportarlo de aquí e importarlo en el file y posiblemente ya cargarlo a la máquina o hacer otros ajustes finos ahí al programa pero prácticamente así como hicimos el video de hoy, es como generar o crear un programa igual haremos otro video de como exportar e importar el file para que ya quede totalmente listo ahí les dejo este videito, espero que se haya sonrado si lo es, por favor suscríbete al canal, activa la campanita, comparta con sus amistades, manda sus comentarios y regálenos un like ¡Gracias!